¡Séptimo! Bueno, como pintaba la cosa temprano, muy bien. Sí, sí, la verdad que nos cambia la cara, y ahora por otro lado nos lamentamos que no quedamos en primera fila, por nada, pero mejoramos mucho los autos, estábamos complicados, meter los dos autos, séptimo, octavo, así que es más que bueno. Tiene un valor aquí fundamental por lo que es la curva 1, ¿no? Largar en primera fila, porque a veces por fuera se puede intentar. Exactamente, por eso es que se da bronca que solo por una centésima no quedamos con una chance de pelear bien arriba, ahora hay que tratar de sumar fuerte y bueno, tratar de aprovechar oportunidades también. ¿Definitivamente mejoró el auto? Sí, mejoró, mejoró, eso es lo que me da más tranquilidad, creo que hay que seguir trabajando, pero probamos un camino que le gustó porque pegamos el salto a los dos autos. Entonces, buen sábado y a pensar, a ver qué se puede pulir para que el domingo sea similar. Bueno, gracias, esperemos terminar de arredondear el domingo y seguir sumando buenos puntos.